Tengo muchos recuerdos de la ciudad, los cafés, la música, el amor y la muerte. Yo creo que ya habíamos hablado con toda gente, ¿no? ¿Puedo comprobarlo? ¡No! ¡Qué es eso! ¿Yo? No va a contagiar el COVID. Cuando quieras, macho. Hola. Ya hemos hablado con este. Siento molestarte. Ya no, ya no. A ver, ¿podemos entrar ahí? Vamos a ver si hay algo por aquí para explorar, que nos quedamos sin haber explorado la zona. Con este no se puede hablar. A ver, ¿se puede hablar con este? Con este no conseguimos hablar. No estaba escuchando. No estaba. ¡Gopo! Lo del pañuelo ya lo intentamos. ¿Viste? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Lo cogí, lo que pasa aquí. Aquí está, ¿no? ¿Esto qué era? Era una toalla rectangular, impresa con las palabras, la negra de Gopalín, fortalece el cuerpo. Era la tarjeta que había. Era la tarjeta. Vale, vale, vale. Yo tenía por aquí, la habíamos cogido, ¿no? Tiene algo este hombre aquí, no. La habíamos cogido. Lo que pasa es que la utilizamos para algo, pero no sé para qué. El vaso contenía un líquido oscuro, como de melaza, con una espuma cremosa blanca por encima. Uy, cada vez que mi hombre la toma, se pone chispeante la cosa. Yo cuando bebo cerveza no me pasa eso. Os pasa eso a vosotros. A ver si me pasa eso. Eh, ¿dónde crees que vas? ¿Perdón? No se admiten clientes detrás de la barra. ¡Jamás! Vale, está claro que tampoco sé para qué voy a hacer eso, ¿no? O sea, ¿con qué motivo tengo yo que entrar? Y me tienen que dar la excusa a este juego. Es bastante lógico. A no ser que me quede algo por hablar con este hombre. Yo creo que llegaste ya el diálogo. Perdona. Sí, señor. Ah, no, mira, el nombre me queda. ¿Conoces a un hombre llamado Pigram? Desde luego que sí. ¿Eres amigo suyo, por casualidad? En cierta forma, lo soy. Vale, chico. 160 pavos que me debe. Págame. Eso es asunto de Pigram, no mío. Ah, pero él ha puesto tierra por medio, ¿no? Es fumado. Lo sé, por eso estoy aquí, para buscarle. ¿Y qué pasa con el dinero que me debe? Cuando lo encuentre se lo recordaré. ¿Se alojó aquí, Pigram? Sí que estuvo. Seis noches más el desayuno. No pudo haber tomado el desayuno esta mañana a menos que tomara el desayuno antes de acostarse. ¿De qué demonios estás hablando, Doyle? El tipo de historia. Yo lo vi esta mañana al romper el alba. Me tuve que levantar a las cuatro en punto para ver a mi esposa. No sabía que tu mujer estuviera enferma. No está enferma. De todas formas, salí para vaciar el cubo. ¿Y qué crees que vi? Por el amor de Dios, Doyle, no te desvíes. Era el hombre de historia, dirigiéndose hacia las afueras del pueblo, en una bicicleta. Lo sabía. Dame el dinero o te echaré de aquí. ¿Puedo ver la habitación de Pigram? La ha ocupado uno de los hermanos del reformatorio. Vienen todos los años para refrescarse espiritualmente. Esa sí que es buena. Su idea de refresco es un buen lingotazo de la negra. No me gustaría molestar a un hombre de Dios. Especialmente si es un hombretón de la casa de los chicos malos. No te culpo, Mick. Ese hermano tiene músculos como de hombre fuerte. Vale, con este ya no tenemos nada que hablar. ¿Puedo invitarte a algo? Pues claro que sí. Dame algo de beber para este amigo. ¿Quién, Doyle? ¿Te ha engañado para que le pagues algo? Deberías avergonzarte, Patrick. ¿Otra de lo mismo? Esta vez solo una pinta, Michael. Una pinta de la tostada marchando. ¿Te acuerdas ya de Sin Fitzgerald? Puedo ver la escena como si fuera la misma semana pasada. Ahora que lo pienso. Era la semana pasada. Fitzgerald estaba allí seguro. Él y un puñado de estudiantes. Estaba hablando con el jefe. No es el jefe. Ah, ¿no? ¡Hasta la vista! Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? Este, a ver si le has pido alguna cosa nueva. Vale. Ahora tenemos que volver adentro, ¿no? Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. No, pa' esto. Se referió a uno de estos, pero ¿quién es este, no? Una de las copas, ¿no? Este. Este, ¿no? Hola. Hola, caracola. Maguire dice que te vio trabajando en la excavación. Lo que es más, te vio hablando con Pigram. ¡Hombre! Sabía que esto iba a pasar. Sabía que me pillarían. ¡Qué suerte la mía! Acosado por un delincuente y un lerdo. Necesito hablar con el Dr. Pigram, si todavía vive. ¿Qué quieres decir? ¿Corre peligro? Sí, y tú también, si estoy en lo cierto. ¿No te manda la seguridad social? Diantres, no. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, estaba cobrando el paro a la vez que trabajaba para Pigram. No estoy en situación de hacer juicio, Sin. Ese es un asunto entre tú y tu conciencia. Lo único que quiero es hablar con Pigram sobre la gema. Pero él no está aquí. Ya lo sé, pero te dejó a ti ese paquete, ¿no? Entonces, ¿dónde ha ido Pigram? No lo sé, lo juro. Vino a verme esta mañana temprano. Dijo que se iba. Me pidió que le diera este paquete a un tipo llamado Marquette. Vale, paqueteaba el paquete. Enséñame lo que hay en el paquete, Sin. Yo... Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Se lo prometí al profesor. ¿Y qué? No tenías tantos reparos con la chapuza del paro. Así que, qué mal hay en echarle una miradilla al paquete de Pigram. No conoces a esa gente. No puedo. No me atrevo. Esta es tu última oportunidad para enseñarme el paquete, Fidgeral. He tenido paciencia contigo, pero ha llegado la hora de ponerse duro. Pero me matará. ¿Quién te matará? El hombre de París, Jacques Marquette. Pigram me dijo que si le daba el paquete sin abrir, no volvería a saber nada del tema. Pero que si engañaba a Marquette, sería hombre muerto. Caballi, ¿eh? Cuánto juego da el paquete. Yo me ocuparé de Jacques Marquette. Dame a mí el paquete. No, ¿por qué iba yo a confiar en ti? Ya no sé en quién confiar. Ojalá no hubiera oído hablar nunca de la gema del Osmar. Hostia, pues nada más pregunto por lo del castillo. Ha pirado. Algo ha parado. ¡Ey! Acabo de ver un gran coche. Sal de aquí, McWear. Vuelve cuando tengas la edad. ¿Qué está gritando el chico? Un deportivo rojo enorme. Han atropellado a Sim Fidgeral. Sal de aquí. Ese tunante ruidoso. Podrías mandar un poco de aguardiente medicinal, Michael. Ah, sí. ¿Y quién va a pagarlo? Yo no. No, yo tampoco. A ver, ¿qué ha dejado? ¿Ha dejado algo? ¿Ha dejado nada? ¿Para afuera? No hay nada ahí. No hay nada. Estaba diciendo la verdad sobre Fidgeral, mister. Vamos, cálmate. Ahora cuéntame lo que ha pasado. Yo estaba aquí, ocupándome de mis propios asuntos. Cuando allí que me veo, este precioso coche deportivo rojo subiendo la colina. Venid a ver eso, dije. Y para allá que me voy, para verlo de cerca. Y entonces, Fidgeral sale disparado del pub y casi se choca conmigo. Pues bueno, sale pitando hasta la carretera. Bueno, es como si el coche volara hacia él. Era demasiado rápido para el pobre de Fidgeral. Y le dio un porrazo impresionante. Salió volando por encima. ¡Jesús! Dije yo. Yo creí que se lo cargaba. Y entonces, el conductor sale de un salto y no me podía creer lo que veía en mis ojos. Iba vestido de duende. ¿Dejó caer algo Fidgeral cuando le atropellaron? No vi nada. ¿Pasó tan rápido? ¿Tiene este duende alguna cicatriz en la mejilla? No lo pude ver. Llevaba una estúpida careta. ¿Eres un agente especial? Siento defraudarte, muchacho. Pero no. ¿Para qué crees que se puede usar este alambre? ¿Para robar coches? Solo hay un problema. ¿El policía local? No. En Lodgemar nadie tiene coche. No vamos a preguntar nada más. Nosotremos luego, muchacho. Ok, mister. Vamos a mirar eso que se ha abierto. Seguramente el alambre se usa peso. El coche del duende había aplastado la tapa. Revelando un interruptor. Vale, para eso era el alambre. El coche del duende... Un interruptor, ¿vale? Tiré del interruptor hacia abajo, pero al hacerlo me pillé la mano. Era imposible volver a poner el interruptor en su posición original. Vale, a ver. Es que este juego... Los puzzles son todos originales. Le vi un tirón a la trampilla, pero estaba cerrada por dentro. No, uy... No, uy... Los puzzles tienen todos... Gricho original, ¿eh? Uf, la cabeza. Quiere decir que son lógicos. Que no... No haces nada sin ningún motivo, claro. Pero el alambre... Aquí no... Lo voy a usar, pero que no tiene mucho sentido. Le di un tirón a la trampilla. Pero es que no tiene cerradura así. No dirían que tiene una cerradura o algo, no. No, ni tampoco puedo usarlo en la caja. Era imposible volver a poner... Vale. Voy a entrar antes de ir nada aquí, porque podríamos investigar un poco, ¿no? No hay otro camino o algo. Y si me salgo, creo que voy al aeropuerto, ¿no? No puedo subir arriba ni nada. Sí. Voy al castillo. Voy a usar alambre arriba. Debería... Un momento, un momento. No, no vamos a ir, no vamos a ir. Vamos a entrar. Hablamos. Ahora vamos al castillo. Ahora vamos al castillo. Antes, vamos a cerrar la conversación aquí del accidente. Que seguro que se ha abierto algo, algo... Algún diálogo. Perdona. Sí, señor. ¿Conoces bien a Sin Fitzgerald? Lo conozco lo suficientemente bien como para no venderle más de dos pintas. Es como un niño cuando se mete unas cuantas cervezas en el cuerpo. No me sorprende. Está tomando medicinas. Para los nervios. No les pasa nada a sus nervios. Simplemente es irritable. Vale, este ya no tiene más nada. ¿Significa algo para ti este trozo de alambre? Dios mío, hombre. Quítalo de aquí. ¿Cuál es el problema? No te hagas el inocente conmigo, mister. Lo que hagas con este alambre es cosa tuya, pero no me arrastres a ello. Está claro que es para abrir un alzarador. Gracias. No, no hay nada ahí, Crowell. Aquí no se puede coger nada. Ni me puedo sentar ni nada. No hablas con esto. ¿Qué hay de nuevo, mister? ¿Qué sabes sobre duendes, Doyle? ¿Duendes? ¿Son esa gente pequeña de los que estás hablando? Toma, y una prima mía estaba casada con uno de ellos. Ah, vamos. ¿De verdad crees que me voy a creer eso? Te estoy contando la pura verdad. Se quedó dormida encima de un anillo encantado, ¿sabes? Cuando se despertó, ahí estaba él. Un hombrecillo pequeño, todo de verde. Cuéntame algo más acerca de tu prima y el duende. Ah, no. Bueno, la joven Mary se quedó sin habla, especialmente cuando el duende se levantó y habló con ella. Sé mi novia querida mía, dice él, y nunca desearás más riquezas. Ok, dice ella, y él le pone un anillo de margaritas en el dedo. Amén. Así que ahí lo tienes. Prueba de que la gentecilla pequeña existe. Eso no es ninguna prueba. Todo lo que tienes es la palabra de ella. No es cierto. La primavera siguiente ella tuvo un bebé pequeñito. ¿Se convirtieron en realidad las promesas del duende? ¿De qué promesa hablas ahora? De que ella nunca desearía más riquezas. Eso es lo más extraño de todo. Nunca las deseo. Creí que habías dicho que estaba pidiendo el subsidio social. ¿No, Pat? Cierto, Mr. O'Brien. De más riquezas y riquezas. Ella me dijo, Pat, dijo, este maravilloso chiquitín es toda la riqueza que puedo desear en la vida. Vale, venga. Hasta la vista. Perdón, Mr. O'Brien. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora qué? El chico me contó que se llevaron a Fitzgerald en el mismo coche que lo atropelló. McGuire siempre está contando historias. No sé de dónde las saca, de la televisión supongo. O de los tebeos. Si yo fuera tú, me tomaría lo que dice con un puñado generoso de sal. A mí, el cuento de McGuire sobre el coche me suena bastante posible. Dice que el conductor iba vestido como un duende. Ese chico tiene la cabeza llena de muñecos de peluche. Vale. Adiós, de momento. Me queda... A ver si usted sabe algo. Ya lo vamos para el castillo. Hola de nuevo. ¿Qué? Nada. Nos veremos luego. De violín, nada. De violín no... No estaba escuchando. No estaba escuchando. Claro suyo. Emocionado. Desde hace ya 14 días. Tocando el violín. De los huevos. Dios. ¿Sabes cómo es el de la guitarrita? Exactamente igual. Abono. Abono, para arriba. Sí, chiquen, ¿eh? La cara del granjero tenía facciones muy marcadas, formando una máscara de apreciación estética. Sus pies estaban enfundados en un par de botas cubiertas de abono animal. Hola. ¿Hablas inglés? Pues vaya. ¿Y qué pasaría si dijera que no? Implicar conocimiento bajo la apariencia de negación. Ciertamente una paraloja curiosa. Le eché la mirada que había perfeccionado cuando tenía 12 años e iba a ser el hipnotizador más grande de todos los tiempos. Era mortal. ¿Estás intentando hipnotizarme o es que estás estreñido? Desgraciadamente había perdido práctica. ¿Es bueno el libro? ¿Libro? Es el pasaporte a un mundo de imaginación y fantasía. ¿Sí? ¿Cómo se titula? Estanterías creativas para principiantes. La edición de 1978. ¿Qué tienen de fascinantes los trabajos caseros? No hay nada como eso. El otoñal aroma resinoso de la madera estacional. El roce rítmico del cepillo. Ah, no es de extrañar que nuestro señor viniera al mundo como hijo de un humilde carpintero. Apostaría que era un genio con un cincel y un corte de dos por cuatro. No es posible que el retrato de la familia adoptiva de Cristo como humildes artesanos sea una metáfora. Yo eso no lo sé, pero sé que eran carpinteros. ¿No has leído el libro? Bueno, no, pero vi la historia más grande jamás contada. Y no recuerdo que Jesús pusiera ninguna estantería. ¿Qué me puedes decir sobre el castillo? No mucho siento decirlo. Hace tiempo que se olvidó la mayor parte de su historia. Ah, pero si esas piedras viejas pudieran hablar, ¿qué historias contarían? Historias que te pondrían los pelos de punta y te larían la sangre. ¿Sabes? Se dice que este castillo tiene más de seiscientos años. ¿Quién construyó el castillo? Matt Felan, el primer Lord de Lodgemarn. Bueno, estoy diciendo Lord, pero realmente era poco más que un cacique de pueblo. Él construyó este castillo con las ruinas que quedaban del preceptorio templario. ¿Me importa si me subo a tu pila de heno para entrar en el castillo? ¿Qué? Te romperías tu estúpido cuello. Eso seguro. ¿Crees que me voy a quedar aquí para ver cómo se desparraman tus sesos? Tendré mucho cuidado y prometo no denunciarte. No vas a tener la oportunidad mientras yo esté aquí para impedirlo. Por casualidad, ¿has visto un coche rojo deportivo en la carretera? Vi el reflejo de un destello rojo en la colina y oí el bramido. Desde luego que era un ruido horrible. ¿Un coche deportivo, dices? Un Ferrari, para ser preciso. ¿Un coche de carreras? ¿Y qué estaba haciendo aquí? El pobre tipo debe haberse perdido. El conductor del Ferrari estaba envuelto en un accidente. ¿Ah, sí? Sí, atropelló a alguien a la salida del bar. ¡Qué idiota! ¿Cómo pueden pasar cosas así? Iba demasiado rápido. ¿Tan rápido que se metió debajo del coche? Quiero decir que el coche iba demasiado rápido. Pero cualquiera pensaría que el idiota lo habría oído llegar. Quizás conocías al hombre que atropelló el Ferrari. Se llama Sin Fitzgerald. Ah, lo conozco de sobra. Es sobrino mío. El idiota responsable de atascar mi carro de heno. ¿Lo mató el coche? Ah, no. Aparentemente le hirió. Pero se lo han llevado por la fuerza. Bueno, es un alivio saberlo. ¿No vas a buscar a tu sobrino? ¿Para qué? Por lo que dices es demasiado tarde. Podrías denunciarlo a la policía. Mejor no. Además, ¿qué pueden hacer ellos? Podrían organizar una búsqueda. Solo tienen una bicicleta entre todos. En cuestiones de quién tiene una aceleración mejor, yo apostaría mi dinero por el Ferrari. Creo que debes saber en qué lío se ha metido Sin. No estoy seguro de que quiera saberlo. Pero tú eres su tío. Llevas su misma sangre. Tienes razón. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Si no me quedo aquí de guardia, cualquier idiota puede intentar subirse al montón de heno. ¡Qué dilema moral! ¿Quedarme aquí y vigilar esta construcción agricultural potencialmente mortal? o irme en búsqueda del sobrino pródigo, el hombre responsable de dicho accidente. Necesito pensarlo con calma. ¿Por qué? No hay ningún problema. Tienes razón. ¿Cómo no se me habrá ocurrido antes? Demoleremos el montón de heno. No tienes que demoler el montón de heno para ir a buscar a Sin. Yo me quedaré aquí en tu lugar y advertiré a cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para subirse. Yo he perdado. No tenía que vender la vaina, mi cachama. ¡Maravilloso! Creo que debería empezar mis averiguaciones en el bar. Vale, tenés que preguntar algo de los templarios y por el otro. Algo en la mar. Ya me ha pasado. En camino en dirección al bar de McDevitts, dejándome que contemplara su montón de heno. En la parte de atrás del carro, había una pila de balas de heno, precariamente apoyadas contra el muro del castillo. Pero ya está. Parece que puedo investigar, ¿no? No, vamos. A lo mejor no llego, ¿no? Y tengo que investigar un poco. El montón de heno llegaba casi hasta arriba de la pared. Incluso si me hubiera estirado todo lo que podía, no hubiera alcanzado la pared. Lo que necesitaba era un trozo o dos de Alicia en el País de las Maravillas. Encima de mi cabeza había un hueco en la pared, donde las piedras enormes se habían desprendido. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? No. No. No tengo nada, ¿no? El alambre no creo yo, ¿no? De ninguna manera. A ver si por aquí hay algo. No tengo nada. No tengo nada. Bueno, para abajo. Están matados, ¿eh? Con la animación. Anda para atrás y está más bien. Vaya, sea que se quiere. Hay que investigar más. Las verjas eran de madera sólida, oscurecida por el tiempo. Por más que empujé con toda la fuerza del mundo, no conseguí nada. Ni se movieron. Necesitaba pensar en algo. Pero parece que no hay. Las verjas eran de madera sólida. Parece que haya... No tenía ni la más remota idea de cómo forzar una cerradura. Uy, verdad, es que todo tiene sentido en este juego. O sea, si no... Las verjas eran de madera sólida, oscurecida por el tiempo. Vale, a ver, vamos a ver... Si es que... No sé... En la parte de atrás del carro había una pila de balas de heno, precariamente apoyadas contra el muro del castillo. En la parte de atrás del carro... Ya, me he enterado. Ya, pues nos parece que haya mucho más que investigar por aquí. Las verjas eran de madera sólida. Verjas, ahora no es puerta. A ver. Voy a subir arriba. A ver si algo se me ha escapado. Mami, la veo. Mami, la veo. Que supongo yo que habrá que derribarlo, de alguna forma, dar un golpecillo o algo. Y ya podremos subir. Pues tendremos que volver a más. ¿Vas? Porque yo aquí no veo... Era una cuerda con un gancho o algo, ¿no? Tampoco me deja hacer nada con el candado. ¡No! ¡Eh, Mawir! ¿Qué? Nada. ¿Para qué crees que se puede...? ¿Para robar coches? Nos veremos luego, muchacho. Está claro que en el bar hay que hacer algo. Le di un tirón a la trampilla. Esta trampilla seguramente es parte del sótano del bar, así que... El desagüe estaba cubierto con una rejilla de hierro, a través de la que se oía el bullicio de agua en movimiento. No quería, no, bueno, bueno. Intenté utilizar las llaves para levantar la rejilla, pero no había forma de conseguirlo. El coche del duende había aplastado la tapa, revelando un interruptor. Era imposible volver a poner el interruptor en su posición original. Vale, como yo, que algo habrá pasado en el trono. El granjero estaba bebiendo y charraba con sus amigos como si nada hubiera pasado. Quizás el secuestro había sustituido a las redadas de ganado como pasatiempo nacional. Hola. Ah, ¿qué tal? Permíteme que te presente a mis amigos. Ya nos conocemos. Quería decirte que tienes todas mis simpatías. Ah, es sencillamente terrible, espantoso. Son las peores noticias que he oído en todo el día. Es el colmo de las malas noticias de esta semana y de la que viene. De todo el año. Es peor que eso. Es el mayor desastre que se recuerda. ¿No es la mayor calamidad de la historia del pueblo? Yo diría que es la mayor de la historia de Irlanda. El desastre más espantoso desde que la humanidad salió chapoteando de las ciénagas. No hay cerveza. ¿Es más importante un vaso de cerveza que la vida de un hombre? ¿Me decías a mí? A todos vosotros. Sin fin, Geralt se ha encontrado con Dios sabe qué. Y todo lo que se os ocurre es beber. Sin se ha ido a dar una vuelta en un coche fabuloso. Eso es todo. ¿Por qué no te tranquilizas y te unes a nosotros? Oye, como pone a la Irlanda. ¿Qué pasa con Sin? ¿Por qué no estáis por ahí buscándole? No tiene sentido organizar una expedición sin tener los medios para rescatar al muchacho. Es una situación a vida o muerte. La preparación es esencial. Por eso me deslicé aquí. Para tomar una pinta. ¿Sabes algo sobre este trozo de alambre? Parece una trampa casera. Me tengo que ir. Hola. ¿Qué hay de nuevo, Mister? Nada, nada. Esto es nada. Nada realmente. A ver. Perdón, Mister O'Brien. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora qué? Oh, nada. A ver si lo de fuera tiene algo. Perdona. Sí, señor. Ha pasado algo. No quiero nada. Basta con que me des un grito cuando quieras algo. Estaba a punto de alcanzar el tirador cuando recobré el sentido común. Un movimiento precipitado en un país extraño de costumbres extrañas podría ser el último. El vaso... ¡Lipo! Vamos a hablar con... Nicole. Con Nico. Hola, Colin. ¿Nico? ¿Quién es? Soy yo, George. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Por supuesto que sí! Bueno, cuídate. Volveré pronto. Sí, gracias por llamar, George. ¿Alguna señal de nuestro amigo el payaso? Bromeas. Posiblemente nunca ha oído hablar de Lodgmarn. ¡No! ¡Eso! No tengo nada. No tengo ni idea, ¿eh? Ahora mismo estoy... Pardidito, como decía Flambars. Pardidito, pardidito. ¿Vamos a hablar con el muchacho este de fuera? Creo que no tenía nada, no tenía información ninguna, ¿no? A ver si se me escapa o algo. Parece que hay un poco más de terreno, ¿no? El escenario. Y ahí, pues, no sé. Y creo que no podemos abandonar, no podemos viajar. ¿Ah? ¿Puedo viajar o no? No puedo viajar. No sé si en esto no podemos movernos. A ver, dice que corre la corriente, que corre agua por aquí, la corriente. Hay corriente aquí de agua. Pero qué sentido tiene que ver, soltamos aquí algo. ¿Vale? ¿Qué sentido? Esto lo hemos pulsado, ¿no? Y a lo mejor se afloja, ¿eh? Era imposible volver a poner el interruptor en su posición original. Esto no se va a abrir. Era la trampilla de la acera. Era un trozo pequeño de alambre, doblado en forma de círculo. Una trampa, ¿le han dicho qué es? ¡Eh, Mawir! ¿Qué? Es que la hemos preguntado. Nos veremos luego, muchacho. Ok, mister. Y dentro, lo único que hemos conseguido es que se aleje el heno. Yo no sé, voy a tener que utilizar mi táctica super guay, super molona. De probar con todo. No veo lógica, pero bueno, a lo mejor funciona algo. A ver si es que hay algún punto de interacción que no he visto. ¿Qué? Vale, vale, vale. Se metía unos pocos centímetros dentro de la roca. Había una grieta estrecha entre dos piedras, donde la argamasa de hace cientos de años se había deshecho. Metí los dedos en la grieta estrecha. Se metía unos pocos centímetros dentro de la roca. Metí los dedos... ¿De qué me sirve eso? A ver, sí, así. Hay que empujarlo, pero... Metí los dedos... Esto dice que no, ¿no? No. Esa no es una buena idea. Bueno, muy bien. Aquí está. Metí los extremos de las clavijas de ascensión en la grieta sin argamasa y les di un fuerte empujón. Se quedaron incrustadas en la pared, sobresaliendo para formar un escalón. Venga, ahora sí. Tenía sentido, ¿eh? A la cabra le vamos a tener que dar el paño y lo voy a llevar a esto. Para que se lo coma. Era la cabra más vieja, fiera y desagradable que había visto en mi vida. Era un trozo de hierro oxidado. A lo mejor parte de un arado o algo. ¿Qué me mata? Estoy muerto. Me ha matado, ¿eh? Y no ha grabado. No se levanta. Espérate, con el desgraciado. Pero te voy a grabar. Espera, esa es que me mate. Eso lo necesito, no sé para qué. Y si me acerco a mi tía también, ¿no? Espérate. Espérate. Que han dicho que esto es para hacer como una especie de trampa. Ahora hay que colocarla por algún sitio, ¿no? ¿A dónde podemos colocar eso? Es que no veo aquí... A ver. Pudiese llamarla o algo, pero es que no puedo. Colocar aquí la trampa no sirve. Era un trozo de hierro oxidado. A lo mejor parte de un arado o algo. Los movimientos de la cabra estaban restringidos por una soga atada a un poste de metal. Vale, vámonos, a ver si podemos preguntar en el bar y que nos digan algo sobre la cabra. No tengo ni idea de cómo... Pero no, vamos a cedir el castillo. ¿Leno? En la parte de atrás del carro había una pila de balas... Vamos a preguntar en el bar. El chaval estaba intentando... De alguna manera, el reguero de leche que tenía en el labio superior, ligeramente ensombrecido, desmerecía su esfuerzo. ¡Eh, Mawir! ¿Qué? Nada, esto no sabe. Nos veremos luego, muchacho. Vamos a preguntar al del heno. Enflamado a cerveza. ¿Es si me hace caso? ¡No! ¡¿Qué haces?! No estaba escuchando. No, concho, concho, no he probado con él. Hola, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría estrecharme la mano? ¿Qué es esto? Yo no me dedico al apareamiento entre hombres. Oye, este hombre es de las cosas claras. ¿Se descubre algún uso para esta toalla? Supongo que si estuviera desesperado, podría escurrirla en mi vaso. No es... Si me ha dicho algo para ti, esta nada es falsa. Eres un payaso de circo. No, pero conseguí esto de alguien que se disfrazaba de payaso. ¿Es verdad eso? ¿Por qué lo hacía? Es un asesino psicótico. Creo que pudo tener relación con la desaparición de Pigram. ¿Reconoces al hombre de la fotografía? No, pero no me fiaría de él. Sus ojos están demasiado juntos. No es amigo tuyo, ¿verdad? Ah, no, para nada. De hecho, creo que es la cara de un asesino. Lo sabía. Ojos de cerdo. No te puedes fiar de ellos. ¿Sabes algo sobre este trozo de alambre? Parece un... ¿Reconoces el nombre de esta tarjeta? No puedo leer una letra tan pequeña. Dice Thomas Merlin, Gruber Electronics. ¿Es ese tu nombre? ¿Tommy Merlin? No. No, pero qué magnífico nombre de escena. Ah, vale. Ahora me acabo de dar cuenta. Tenía lo que le había faltado a mi número de hipnotismo del colegio. Estilo y clase. Vale, ya sé cómo es. Durante unos segundos me sumergí en las cosas del escenario bajo una ola de aplausos. Tommy Merlin, hipnotizador. Vale, vale. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Muy bien. De pronto me acordé de una cosa. ¿Qué te parece esta caja de cerillas? Me parece bastante normal. Vale, vale, vale. Ahora me he acordado. ¿Qué te parece este... ¿Es un objeto? Sí que lo es. Venga, vamos a hablar con el... Me tengo que ir. Venga. Perdona. Sí, señor. Da la casualidad de que soy electricista. Compruebo mis credenciales. Bueno, vaya. No es maravilloso. Aquí tenemos una casa endemoniada con cableado defectuoso de naturaleza caprichosa. Y aquí estás tú, un hombre de electricidad, con una tarjetita de plástico para demostrarlo. Hmm. Aún así me gustaría ver qué sabes hacer antes de dejar que toques mis tiradores de cerveza. Puedes ir empezando con el limpiavasos. Vale, ya te lo más haces. Un macho... Madre mía, que estoy muy peso. Muy peso. Y cuando acabes, ¿le podrías echar un vistazo a los tiradores? Venga, ya lo utilizamos esto con esto. ¡No! No pude encontrar nada que estuviera claramente mal en la máquina. Me imaginé que serían los cables. ¿Qué pasa? ¿No es esto? Ahora, ¿enchufes aquí? ¡No! Enchufe para la electricidad conectado al limpiavasos. Vale, ya hay que utilizar esto aquí. Pero eso provocaría un cortocircuito, pero... Reemplace imposible con el trozo de alambre. Sabía que era peligroso, pero estaba lo suficientemente desesperado como para olvidarme de todo lo que sabía sobre precauciones de seguridad estándar. Perdón, Mr. Leary, arreglé tu limpiavasos sin problemas. ¡Bingo! Y que todos los santos te bendigan. Media pinta gratis para ese hombre. Invita a la casa. Y ahora, podrías echarle un vistazo a los tiradores de cerveza. Lo intentaré, pero no prometo nada. Si no logras arreglarlos, tendré que enfrentarme a un motín. ¿Los tiradores están en el sótano, o no? Efectivamente. Por ahí abajo, en algún sitio, hay una linterna. Vale, venga, ya te lo amagacés. ¿Qué haces? ¿Qué sitio tan estúpido para guardar una linterna? En un sótano oscuro. La única manera de encontrar algo ahí abajo era ir tanteando. Empujé la palanca y oí el chirrido del metal, pero no pareció pasar nada. Vale, vamos para arriba. Vamos a dejar así. He intentado tirar de la alcantarilla a abrirla. Yo creo que si no, ¿no? No creo que no. Vamos a intentar. No, corre. Pero lo vamos a intentar y si no, pues ya lo dejo ahí. Es la cuestión de... Insistir. Yo creo que no he intentado abrir Levanté la trampilla y del sótano surgió un abrumador olor a cerveza Miré hacia abajo al suelo empedrado Demasiado lejos para saltar Perdona Tuve una sensación desagradable en el estómago que suelo asociar con la zarzuela Era Khan ¿Qué pasa? ¿Has visto lo que ha pasado aquí hace un par de minutos? ¿El qué? Un hombre ha tenido un desgraciado accidente No he visto nada ¿Y qué pasa con el niño? Él tampoco sabe nada El chico, bueno, ya sabes cómo son las cosas en estas comunidades rurales No hay suficientes genes para todos Recé para que Maguire tuviera suficiente sentido común como para mantener la boca cerrada ¿Está el hombre herido de gravedad? Se han hecho cargo de él Pero creen que se le cayó un pequeño paquete No lo habrás encontrado tú, por casualidad Si lo hubiera encontrado, se lo habría entregado a la policía Por supuesto Gracias No fue el valor lo que me impidió saltar Fueron mis condenadas piernas Se negaban a moverse La trampilla tenía acceso al sótano del bar Vale, pero ¿y ahora qué? Ahora esto Era imposible volver a... Pues era imposible Ah, vale Entonces me fijé en un destello de luz, algo que brillaba por debajo de la trampilla. Desde luego era la gema de Pigram, una piedra azul, grande y sin tallar. Mientras la sostenía en lo alto, me di cuenta de la fascinación que podía ejercer. Supongo que yo me encontraba ya bajo su encantamiento. ¿Lo has encontrado? ¿Qué? Lo que estuvieras buscando. Ah, sí. Escucha, Maguire. Quiero que guardes el secreto. Ningún problema. Solo tienes que pasarnos una caja de cervezas. De ninguna manera. No tienes edad suficiente. Podemos venderla y conseguir algo de dinero. Olvídalo, muchacho. No sería capaz de traicionar la confianza de Mr. Leary. Yo sí, desde luego. Ese viejo aguafiesta se lo merece. Si quieres hacerme un favor, vigila por si ves a ese tipo con el traje. Ok, pero eso te va a costar una bolsa de patatas fritas. Y pega un grito si ves ese Ferrari. Vale. Busqué en la basura, pero no había nada de utilidad. Vale. Miré entre los productos de limpieza, pero no vi nada que me sirviera. El cartón estaba empapado y esponjoso. Inútil. Era un calendario con la fotografía de una carpa ganadora de un premio. El grifo chirrió, rechinó y escupió un chorro de agua de color marrón. Era un grifo oxidado. Cerré el grifo lo más apretado que pude, pero siguió goteando. Miré entre los productos de limpieza. Intenté tirar de la palanca. No tengo el alambre. ¿Pero por qué? ¿Tengo el alambre ahora? ¿Será que ya no sirve para nada? ¿Qué hago? ¿Me piro o qué? ¿No hace falta que arregle el grifo? Era un tirador eléctrico. Las barbas blancas de la cara... Y ahí... Perdona. Sí, señor. No, no he hecho nada. No quiero nada. Basta con que... Pero lo que está roto no puedo arreglarlo, me parece. A lo mejor sí ahora. ¿Cuánto se lo ha dado más vacía aquí? El agua goteaba del desagüe, pero eso no era señal de que hubiera conseguido nada. A ver, la pantalla de la cabra se me habrá pasado o qué punto de vista no he pensado. Porque este, cada vez que se acerca... No, no, no... ... Música Era un trozo de hierro oxidado, a lo mejor parte de un arado o algo. Música Queda tumbado hoy a lo mejor. Música 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 Pero yo no había posibilidades. Dímelo claramente ya. ¿Qué tengo que hacer? Estoy en un punto de que realmente si yo estuviese jugando... Música Música Un punto para dejarlo eh. De frustración bastante alta porque yo no veo nada. Música macho hace trampas, pero trampas de gordo pero, hostia y la cuerda a la que la cabra estaba atada se había enredado con el trozo de arado viejo hostia tío, pero, hostia esto no hay quien lo saque por lógica con cierta lógica, pero ya va a ser un punto de frustración de gordo pero gordo no me ha gustado ese puzzle, no me ha gustado nada no tiene lógica ninguno y tiene lógica, pero hombre, para dejar al jugador sin una pista podría decir, podría intentar atrapar la cuerda con algo fuerte, oxidado eh, Barté, eso bueno yo esto lo veo un punto flaco el saco contenía un polvo fino blanco cuando metí los dedos en el suave polvo blanco me di cuenta de lo que era yeso blanco lo usaba en el jardín de infancia para hacer moldes de huellas de patas de animales busqué en el saco pero estaba vacío busqué Pigram y su equipo arqueológico probablemente usaron este banco el saco estaba vacío no, no, ese puzzle no se puzzle muy mal o sea, lo digo mal porque puede atacar el juego lo otro al borde no, tampoco igual y seguimos adelante pero bueno, pero había una figura de cinco agujeros en la pared alguien los había hecho ahí a propósito detrás del altar había un panel tallado decorado con animales, pájaros y plantas es una mentira de esto coloqué mis cinco dedos en los agujeros de la pared no pasó nada había una figura de cinco agujeros en la pared alguien los había hecho ahí a propósito traté en vano de mover el panel detrás del altar había un panel tallado decorado con animales, pájaros y plantas aquí hay algo era una estatua que se había caído de su sitio en la pared cinco dedos de piedra salían de la parte de atrás de la talla la estatua era demasiado pesada para levantarla la balanceé en la arena vale, ahora sí en el sentido, contra cuando la balanceé para ponerla de pie me di cuenta de que había dejado una figura de agujeros en la arena vale, esto sí, esto sí esto sí yo no me he dado cuenta de esto, ¿eh? lo que antes yo he dicho supongo yo que podremos dejar el yeso echado espolvoree el yeso en la arena hasta que llene los agujeros ahora sí tiene sentido todo este puzle sí es del nivel del otro son puzles simples pero el de la cabra no tiene mucha lógica es como esto hay un pequeño perdañito de dificultad que no viene a cuento tampoco pueden poner los puzles muy fácil que no venga, pasamos esto, grabamos y seguimos el próximo día no acabemos este, no voy a continuar con otro el próximo creo que nos vamos a poner solamente con el Medal of Honor hasta que lo acabemos y nos pasemos la primera aventura del Medal of Honor primero luego empezamos con la segunda casi jugarla instalando el juego en la play 1 la play extension 3 porque la Raspberry yo no me fío mucho no es que se puede jugar bien pero R lo mismo, estamos jugando y se nos va a tomar viento venga, vamos a moxman a toalla y nos vamos corriendo ya que a mí lo de la cabra me ha desesperado un montón tampoco me he puesto cabezón en otros juegos me pongo cabezón mantuve la toalla bajo el grifo y la empapé de agua en otros juegos yo me he puesto cabezón con el tema no, no, lo averiguo sin ayuda y sin nada al final dice que no merece la pena o sea, porque por ejemplo como se llama el juego de este del HR GIGA vamos, el Dream no me acuerdo como se llama tío, se me ha ido la cabeza si, eso El Darcy es que ese juego tenía un muy mal diseño de niveles, o sea, quiero decir, el juego no podía incluir la ayuda o la explicación al jugador por la época, se entiende, incluso había versiones en CD, ¿no?, en posteriores, pero se puede entender por la época, por la habitación, además incluía eventos únicos, pero eventos únicos necesarios para pasarte el juego. No, 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 ufff. Y yo no sé si ya tengo por aquí, yo miraré, creo que también era compatible con, con el yeso absorbía rápidamente el reguero de agua, aflojé el trozo sólido de escayola de la arena, debajo se había formado una copia perfecta de la estatua. El molde de escayola endurecida encajó perfectamente en los cinco orificios correspondientes. Hizo un suave ruido sordo, luego silencio. Bueno, lo que voy a decir que Darcy no es más juego, ¿eh? Lo que pasa es que era necesario el manual. Normalmente el manual es simplemente una pequeña ayuda para meterte en el mundo del juego, pero no es necesario. O sea, esa información no es vital, más allá de los controles o de alguna cosa. Ahí es lo de los eventos únicos en el juego, no te lo explican. Por eso digo. ¿Dónde estuviste anoche? En McDevitts. Me puse a beber con Doyle y un par de tipos. Eso explica por qué pareces tan enfermo hoy. ¿Has dormido algo? No mucho. Tuve que compartir la habitación con otro tipo. ¿Roncaba? Difícilmente. Estaba muerto. Entonces Liri me despertó en mitad de la noche para que le ayudara a achicar el sótano. ¿El sótano estaba inundado? Sí. Algún idiota había dejado el grifo abierto. ¿Y dices que Pigran ha desaparecido? Sin dejar rastro, pero mi visita no fue perder el tiempo del todo. La gema de Pigran. La gema de los templarios. Quienquiera que sea Jacques Marquette se va a llevar una desilusión. ¿Jacques Marquette? Es el hombre que tenía que haberle recogido la gema a Fitzgerald. He leído algo sobre Pigran en esta revista. La prensa se le echó encima. Sí. Si yo fuera su agente le aconsejaría que abriera el grifo. Esa excavación ha debido ser muy importante para él. Dimitió de su cátedra en la Universidad de Durham para ir a Irlanda. Y ahora ha desaparecido. Mira a ver qué puedes averiguar sobre el profesor Pigran. Hablaré con la Universidad. ¿Qué planes tienes? Quiero averiguar quién era, qué era o dónde estaba Montfasón. Todo lo que tengo para conseguirlo es su nombre y un dibujo de un hombre ahorcado. Vale, pues vamos a hacer la cosa. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? No puedo grabar aquí. No puedo quedarme aquí todo el día, aunque me gustaría. Ok, no te olvides de buscar a lo vino en el Museo Crune. ¿Y por qué no me hagas a ver si Rosso ha oído algo? Ok, hay algo más que puedo hacer por ti mientras estoy fuera. ¿Compras un paseo a la lavandería? Cuídate. No puedo grabar. Tengo que pasar tres horas. Se pira, se pira. Se pira. Y no he gastado el diálogo. Mira, todo momento. Yo creo que puedo volver, ¿no? Tengo muchos recuerdos de la ciudad. Los cafés, la música, el amor... ...y la muerte. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!